Sin más, sin perder tiempo, comenzamos. Un poco contarles la introducción de qué son las EPS, las Comunidades de Emprendizaje, que están enmarcadas desde el proyecto que venimos haciendo hace 13 años, desde Economistas Sin Fronteras, que es el vivero de microempresas, que tienen asesorías, píldoras, etc. Y entonces es un espacio formativo en el cual permite trabajar las diferentes partes del proyecto y siempre apuntamos a generar proyectos desde la economía social y solera para generar proyectos de emprendimiento transformadores. Este espacio, las EPS, como decía, es un espacio de emprendizaje social en donde es un espacio de reciprocidad. Entonces, aquellas personas que participan de este espacio pueden poner en prácticas los conocimientos, habilidades y experiencias compartidas con las compañeras que van asistiendo. Y una experiencia de esto es esta misma EPS, que está diseñada y gestionada por Ana, que es parte de Dicha y Hecho. Así que, sin más, me gustaría que Ana nos cuente por qué la motivó este encuentro y darle las gracias a Germinando, a Eko, a Agresta y a Diana de Balance Social por haber, digamos, van a prestar su conocimiento y experiencia de esta EPS tan, digamos, ilusionante y tan esperada por muchas personas y en personal para mí. Así que, gracias a todas. Y Ana, sin más, aquí tienes su momento. Pues, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que os habéis unido hoy. También a Economistas por formar equipo para impulsar esta nueva EPS. Y también a Agresta, a Eko y a Germinando por participar en este evento que es muy importante. Y, bueno, contaros un poco de dónde surgió la necesidad de este evento. Dicha y Hecho es un proyecto de emprendimiento que está en sus fases iniciales. Y, bueno, pues sabemos que las entidades de la economía social y solidaria hacen las cosas de manera diferente. Entonces, bueno, pues este evento surge un poco de la necesidad de entender cómo se hacen las cosas en las entidades de la economía social. Sabemos que son muy particulares, son muy diferentes. No solo por los productos y los servicios que ofrecen, sino también por cómo se organizan internamente, por cómo hacer sus procesos. Y sabemos que estos entresijos y estas formas de hacer las cosas muchas veces no se cuentan. Y entonces, bueno, pues queríamos generar este espacio para que pudieran compartirlas y también para generarnos ideas de cómo podemos hacer nuestro proyecto a medio plazo. Coger un poco lo mejor de cada casa y ver cómo podemos armarlo desde dicha y hecha. Así que, bueno, esperamos que también sea un evento que podamos repetir con otras entidades porque sabemos que todas son muy particulares y tienen formas muy peculiares de organizarse y muy eficientes. Entonces, nada, la verdad que estamos encantadas de estar aquí. Y, bueno, para empezar un poco en los diferentes bloques que vamos a ir transicionando, hemos invitado a Diana, del Mercado Social, que trabaja haciendo el balance social, que básicamente de lo que se trata es de una auditoría interna para que las entidades de manera optativa y opcional puedan evaluar anualmente cómo rinden en otros parámetros que no tienen que ver con el beneficio que sacan solo, sino con un montón de parámetros que tienen que ver con los principios de la economía social y solidaria. Es decir, que las entidades de la economía social y solidaria no solo dicen que trabajan según unos principios, sino que además los evalúan año tras año. Entonces, hemos invitado a Diana para que nos cuente un poco qué es el balance social y para que también nos explique un poco cómo se evalúan estos parámetros y estos criterios diferentes que no tienen tanto que ver con el beneficio solo, sino con un montón de parámetros más que están basados en los principios de la economía social y solidaria. Así que le doy paso a Diana para que nos cuente. Bueno, Ana, muchas gracias por invitarnos, por generar este espacio y a Economistas Sin Frontera también. Son unas conspiradoras de reunirnos en tiempos de pandemia y les agradecemos muchísimo. Estoy muy emocionada de este evento y que lo hayan planteado desde incluso una entidad. Me parece como una iniciativa muy bonita. Y bueno, pues tengo 10 minutos para hablar, así que voy a intentar ser así lo más concisa para hacer como un poquito el marco o presentación de esta herramienta del balance social. Por un lado, como comentaba Ana, el balance social es un cuestionario que rellenan las entidades anualmente y que por un lado definen qué entidades son economía social y solidaria y cuáles no, porque si no, pues todas nos podemos apuntar y decir somos economía social y solidaria y ya está. Entonces este cuestionario, por un lado, fija qué entidades cumplen con unos principios de la economía social y solidaria y cuáles no, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos como esta parte de identidad, dice cuáles son y cuáles no. Una vez las entidades lo complementan, ayuda este cuestionario a medir la fuerza de la economía social y solidaria a nivel estatal. Entonces decir que sí, somos una realidad que formamos parte de la economía social y solidaria más de 500 entidades, que nuestra brecha salarial a nivel estatal es del 2, o sea, como que empezamos a cuantificar esto de la economía social y solidaria y se permite a través de este cuestionario. Por otro lado, las entidades, como lo rellenan anualmente, se están evaluando, identificando en qué tienen que mejorar y en qué lo están haciendo bien y también celebrarse internamente. Marcarse retos y logros, que es como una cuestión como fundamental también para las entidades estarnos pensando y no decir, a la socioeconomía social y solidaria y ya tiro para adelante, sino que es un momento y es una excusa para que las entidades se sienten. Hay entidades, por ejemplo, como Agresta, que está aquí, que anualmente se... y economistas, bueno, todas las entidades que hoy germinando, que se reúnen una vez al año para rellenarlo como excusa, se plantean qué están haciendo en cada uno de los principios, ¿no? Entonces es como una excusa muy bonita para revisarse internamente. Y por último, una vez ya están los resultados, estos resultados se publican. Entonces es un ejercicio de transparencia hacia afuera, a decir, estas son nuestras preguntas y estos son el corazón de las entidades, se llama enseñar el corazón, pero también intentamos que sea un vínculo con el consumo y con las personas que quieran consumir de una manera responsable. Entonces es como ese enlace de yo soy consumidora, quiero, por ejemplo, comprar jabón, ah, pues dicha y hecho, es una entidad transparente, estas son sus prácticas, pues yo premio a esta entidad por sus prácticas, ¿no? Entonces, bueno, tiene como si intentamos cerrar este círculo. Y sin entrar así, o sea, a grandes rasgos que es el balance social, pues me habían planteado, porque siempre como que hago una presentación del balance social, pero las organizadoras me plantearon como un guión, entonces en vez de ellas preguntar y responder, pues voy a hacer como unas preguntas que ellas me lanzan y si surgen más dudas después al debate, pues sin problema las podemos responder, ¿no? Entonces la primera pregunta que me lanzan es qué aspectos más fundamentales dirías que diferencian a una empresa convencional de una empresa de la economía social y solidaria. Entonces, pues este es un debate muy interesante que esto se podría abrir pues ya cuando se cierren las jornadas, pues las ponencias, pero a grandes rasgos también lo decía Ana, por un lado son entidades que intentan hacer las cosas de manera diferente. La economía convencional es yo trabajo en una empresa, no saben nada de mi vida, si tengo hijos, no tengo hijos, si mi padre está enfermo o no, sino, pum, ganarme un salario y los dueños de la empresa tener beneficios, ¿no? Entonces las empresas de la economía social y solidaria intentan poner a las personas en el centro, que no siempre es fácil porque también tenemos que tener, pues, ser rentables económicamente, pero no es el objetivo el dinero, sino el objetivo es poner a las personas en el centro y si tener, pues, ser una empresa rentable también, ¿no? Pero no es el fin último. Y intentan comprometerse con los seis principios de la economía social y solidaria. Yo después, como tengo problemas con el Zoom, pensaba hacerlo desde el ordenador, pero estoy con el móvil. Después les voy a mandar como unos enlaces para que vean cuáles son los principios de la economía social y solidaria porque acá pueden profundizar mucho más. Son seis y el balance social se sienta en cada uno de ellos y es que una batería de preguntas para que las entidades se cuestionen en cada uno de estos principios, que es, por ejemplo, equidad, trabajo, compromiso con el entorno, cooperación, sin ánimo de lucro y sostenibilidad medioambiental, ¿vale? Después, ¿cómo se comparan los sueldos al evaluar si existe la brecha salarial? Esta es como una de las preguntas que siempre nos ha costado un poco más identificar porque hay muchas fórmulas, pero la que se ha definido es que se comparan según el precio bruto de la hora trabajada. Antes se preguntaba, o sea, se comparaba con el salario anual, pero entonces se terminaba confundiendo con la jornada, entonces había empresas que tenían media jornada, o sea, era un libro de la jornada, entonces se quitó la jornada y se compara es la retribución más alta en hora con la retribución más baja. Haz de cuenta, si dentro de una empresa una persona la que más gana gana 40 euros la hora y la que menos 20, pues la brecha salarial es dos, dos veces gana más, el salario más alto al más bajo. Entonces, así para que se hagan una idea a grandes rasgos, la brecha salarial en Madrid de la economía social y solidaria es 1,5, o sea, los que más ganan dentro de las entidades y con el que menos es 1,5 veces y para que nos hagamos una idea, en el IBEX 35 en el mismo año las empresas que más ganan y las que menos es de 123 veces más. Entonces, esto ya nos empieza a decir que es esto de la economía social y solidaria, ¿no? La siguiente pregunta que me lanzan es ¿cómo se evalúa la transparencia dentro de las entidades? Hay varias maneras de medirlas, pero las principales es que si los salarios y las retribuciones son públicas dentro de las personas trabajadoras, después, si los resultados del informe que sale del balance social se comparten dentro de los trabajadores, si las normas de funcionamiento son conocidas y accesibles por las personas que trabajan dentro de la entidad y después se pone un campo abierto para decir qué información pública está disponible, porque quizás hay entidades que tienen muchas más, ¿no? La siguiente es ¿cómo se evalúa el control interno de las emisiones de CO2? Esto ha sido como uno de nuestros retos mayores porque siempre hacíamos como en las baterías que las entidades tenían que poner cuánto has gastado de electricidad, cuánto has gastado de gasóleo, cuántos kilómetros has... O sea, dentro de... al realizar el balance social las entidades estaban haciendo un control interno de emisiones de CO2, ¿sí? Entonces, el control interno, pero independientemente de esto, se hace una pregunta si las entidades hacen control interno. Entonces, por un lado es si hacer un registro de los consumos que generan... de los registros de los recursos que generan gases de efecto invernadero, o sea, la electricidad, el gas, el propano, el gasóleo y los kilometrajes, y si aplica medidas documentadas para su reducción y eficiencia. Haz de cuenta si hacen una prevención de residuos, si controlan la energía que tienen, que sean bombillas de bajo rendimiento, poner regletas que se puedan apagar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente es a que se refiere la realización del sistema de gestión ambiental. Esta es una de las preguntas que así les lanzó un spoiler es que este año vamos a tener el balance social un poco más adecuado a las entidades que son pequeñas, porque esta pregunta queda un poco grande para las entidades que son pequeñitas. Haz de cuenta si son dos o tres personas que conforman una entidad y pedirles que realicen un sistema de gestión ambiental, pues se les queda grande, ¿no? Porque esto tiene que ser, o sea, el sistema de gestión ambiental es una política o un plan de acción de gestión ambiental formalizado, que cumpla medidas para reducir el impacto ambiental y que esté como equilibrado con la rentabilidad de la entidad. Entonces, tienen que ser formalizados a través de herramientas de gestión estandarizadas y auditadas como por ejemplo los ISOs o sistemas o sistemas de gestión propios, pero tienen que estar sí o sí publicados y reflejarse los objetivos y las acciones planteadas. Entonces, al ser una cuestión ya demasiado formal que se le pide sobre todo a empresas que son un poco más grandes que por ejemplo les piden para subvenciones, etcétera, etcétera, pero que en entidades pequeñas pues se les queda esta pregunta grande. Entonces, a las que son empresas grandes pues tienen que demostrar o una de las preguntas es si realmente realizan un plan de gestión ambiental, pero se tiene que eso estar publicado y reflejado qué objetivos y acciones están planteadas y después para las entidades que son pequeñas no significa que no pregunten nada al respecto, pero se va a adecuar una respuesta para estas entidades que tengan que hacer algo aunque sea que esté mínimamente documentado o un mini plan para plantearse esta cuestión. Después de todos los aspectos evaluados del balance social, ¿cuáles crees que son los tres aspectos con más impacto social que puede implantar una entidad? Para mí esta es como la pregunta que más me costó responder porque yo creo que todos a largo plazo tienen un impacto social desde una acción pequeñita si realmente estás otra entidad se puede contagiar y decir pues qué bien que se está haciendo y esto ya puede generar un impacto social o incluso aunque no lo lo practiquen otras entidades o se mute pues ya cada persona se lleva esto a sus casas y hay un impacto como que todo lo que hagamos en la empresa tiene un impacto a nivel de la vida de las personas que forman parte de las empresas y también que estas prácticas se contagian a otras empresas entonces bueno pero así como por responder por no escaquearme de la pregunta por un lado las medidas que tienen prácticas de corresponsabilidad son fundamentales porque esto es asumir que las personas que forman parte de la entidad de forma equitativa se reparten los cuidados y la atención a las necesidades de la vida entonces eso significa que tanto hombres mujeres personas no binarias se responsabilizan de hacer de una manera equitativa todas las tareas de cuidado que por lo general siempre recaen de manera invisible y las asumimos las mujeres entonces está muy bien que eso se ponga sobre la mesa y decir cómo estamos tomando las decisiones está haciendo de forma equitativa pero no solamente también esto pasa entre entidades que son solamente conformadas por mujeres no tiene que ser solamente entre hombres y mujeres sino asumir que se tiene que hacer de manera equitativa tanto la parte de trabajos productivos como reproductivos la toma de decisiones la expresión de malestares o sea que hay un tema de cuidados y que se pongan en el centro es fundamental y también las prácticas de corresponsabilidad tienen que ver también con el entorno y ambiental no solamente entre las personas entonces bueno las prácticas de corresponsabilidad para mí son como una cuestión fundamental que el balance social ayuda a medir y que las entidades se le accionen también al final les voy a dejar un enlace de una vía de prácticas de corresponsabilidad que hemos elaborado entre otras compañeras y que también les puede ayudar a las entidades para fijarse o medirse con estas gafas y también las puse en el drive que pusieron para compartir esta línea después todas las preguntas que tengan que ver con sostenibilidad ambiental pues en el momento en el que estamos viviendo y aunque se viene diciendo desde el movimiento ecologista hace años pues es como fundamental que las entidades seamos conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente y que estamos haciendo porque esto es lo que le vamos a dar a nuestros hijos y en nuestro propio presente no es solamente ya para nuestros hijos y después una cuestión que también es como la guinda de que genera impacto social es la cooperación y el compromiso con el entorno de las entidades entonces por ejemplo que las entidades sean conscientes que no es solamente lo que están haciendo con su entidad hacia adentro sino que pueden generar impacto con su entorno y tener relación con su barrio con sus vecinos pues es como fundamental que estamos haciendo con nuestros beneficios podemos darlos a apoyar otros proyectos o no solamente si no tenemos beneficio entonces no apoyamos sino hay muchas maneras de que podemos hacer para apoyar con nuestro entorno en qué aspectos el mercado social saca nota pues acá les invito también hemos publicado el último informe del balance social que también les mandaré el link el último informe del balance social entonces bueno aquí hay como muchas notas pero así a grandes rasgos por un lado la ejecución de prácticas de intercooperación es una de las cuestiones que nos diferencia respecto a la economía convencional en la economía convencional nos han marcado tienes que competir ser el mayor el no sé qué comete a tu competencia y acá precisamente empresas que ofrecen los mismos productos y servicios cooperan unas entre otras los que mayor prácticas hay de cooperación es compartir conocimientos que por ejemplo comparten el 77% ¿ya me mandaste algo? bueno es que no estoy con el móvil estoy mal de tiempo ¿verdad? bueno ¿no? es que vi algo de dicho y hecho y no sé vale estoy con el móvil y no pude ver y bueno y compartir proyectos después prácticas y cuidados de corresponsabilidad por lo que comenté anteriormente también nos diferencia con la economía convencional y después formas de participación y vinculación con el entorno acá también les voy a compartir un informe que se hizo se hizo un cuestionario aparte para medir el impacto del COVID en las empresas de la economía social y solidaria y en este informe a nivel estatal se demostró cómo la economía social y solidaria en su ADN está su vinculación con el entorno por ejemplo en el informe de Madrid ninguna de las 82 entidades que han sido encuestadas manifestaron que no participa de ninguna manera aunque sea dejando recoger firmas no hay ninguna que no realice ninguna práctica que tenga vinculación con su entorno y aspectos que tenga que mejorar acá falta muchísimo también si es verdad que tenemos que ser muy críticos tenía como también una lista muy grande pero acá dejo como tres pinceladas una mejorar tener como la conciencia del papel que tenemos como consumidora a nivel individual y a nivel como entidad y el impacto que esto genera entonces fomentar las compras internas es una cuestión fundamental también otra de los retos que tenemos es qué pasa con las inversiones o sea hay muy poca capacidad de inversión dentro de la economía social y solidaria esta es una cuestión que tendríamos que fijar el centro de la óptica de qué está pasando ahí porque ahí no tenemos suficiente información y después desde mi punto de vista bueno no es muy endogámica y se tiene que ampliar la diversidad dentro de las entidades y dentro de la economía social y solidaria hay tanto proyectos como personas como sectores que no están representados y es fundamental que formen parte de esta red y después qué retos tiene la economía social y solidaria ya no solamente el mercado social sino hacia nivel general a nivel externo crecer contagiar a más entidades hay muchas entidades que lo están haciendo y no lo saben y que formen parte de la red vincularse con los movimientos sociales tenemos mucho en común pero por el escaso tiempo que tenemos las poquitas personas que somos hay que generar más ese tejido desde mi punto de vista y después incidir en las agendas y en la administración es fundamental que haya un cambio legislativo y que la administración es la que tiene que impulsar que las empresas tengan unas prácticas acordes a la economía social y solidaria internamente tiene que haber un o sea Ana comentaba que es opcional que se rellene el balance social pero no es opcional es obligatorio acá veo a Grace ahí haciendo entonces tiene que haber un compromiso que las entidades lo complementen para que realmente se pueda medir que es esto la economía social y solidaria todo lo que dije al principio que hace el balance social mostrarnos más y ser más orgullosas de lo que hacemos porque hacemos cosas muy bonitas y tenemos que poderlo mostrar con más orgullo y después esto la parte del consumo que ya lo dije en la parte anterior como incidir más en el poder que tenemos como consumidores y pues muchas gracias espero no haberme extendido demasiado les dejo los enlaces para que puedan compartir todo para que puedan ampliar toda la información que les comenté ¿vale? muchas gracias muchas gracias a ti Diana Ana quieres dar pie a a la primera parte del bloque de preguntas y empezamos ahora a hacer una entrevista de forma incisiva a Agresta a Germinando y a ECO así que agradecemos nuevamente su predisposición a este espacio así que Ana Venga pues pues nada miles de gracias Diana por una presentación tan clara del balance social es muy emocionante ver como las entidades lo hacen diferente y nada vamos a empezar un poco como sabéis vamos a hacer diferentes bloques estos bloques los hemos elegido un poco en función de las necesidades y lo que hemos visto que son algunos de los aspectos más peculiares de cómo las entidades de la economía social y solidaria se organizan y básicamente lo hemos dividido primero con una pequeña introducción para entender las formas jurídicas de las entidades que hemos invitado hoy también un poco cómo se organizan de manera interna porque sabemos que también son peculiares en este aspecto y más eficientes también un poco sobre la gestión de personas a nivel de horarios a nivel de cómo se controlan los horarios comparado a otras empresas convencionales y también nos interesaba mucho saber cómo se gestiona la diversidad cómo se se impulsa y promueve la equidad la conciliación y también la gestión del crecimiento que sabemos que es un tema en la economía social y solidaria un poquito controvertido así que bueno pues lo hemos dividido así te doy paso Romy al primer bloque y yo sigo en el siguiente si te parece bien vale genial entonces un poco primero antes de hay que empezar que nos cuenten las tres entidades cómo surgió vuestro proyecto cuántas personas era esa al principio y qué forma jurídica sois por qué elegiste esa y los pros y los contras de la elección de esta misma forma jurídica así que si querés podemos empezar en este bloque agresta germinando y eco en ese orden y recuerden que el tiempo es limitado que después de finalizar toda la exposición vamos a poder hacer preguntas tanto a Diana como a las entidades así que vayanse escribiendo las preguntas en el chat o las vamos guardando para después vale así que comenzamos hola yo soy Sonia de Agresta voy a ser súper creo que voy a intentar ir muy al grano porque es que si no lo que dice Romy nos vamos el origen de Agresta son 10 personas que están estudiando en la universidad y con su título de ingenieros y ingenieras de montes no saben qué hacer tienes estas ganas de cambiar el mundo con todos los conocimientos pero no no tienes la experiencia del mercado laboral y en esa forma de querer hacer otra de otra forma el mundo y como comentaba antes también Diana del balance y demás pues en el año 2000 Agresta se constituye como cooperativa los pros los contras supongo que todo el mundo los conocéis porque en realidad en ese momento son personas que lo que quieren es decidir todas entre todas lo que quieren hacer en el día a día decidir qué proyectos dónde dedican las energías y son personas muy afines porque son compañeros y compañeras de la universidad que deciden empezar el camino laboral juntas entonces creo que en ese momento contras como tal no ven es un momento como muy ilusionante la vida recién licenciada y con todo un camino por delante y con otras ganas de no entrar en el capitalismo puro y duro que es la empresa y yo creo que esa fue una fórmula de emprender de otra forma para cambiar el mundo y ya Paula Sola encantada de saludaros a las compas a las super compas de la mesa un placer vernos por las pantallas en esta triste época y un saludo a toda la gente que nos está viendo que bien que haya tanto interés os cuento voy al grano Germinando es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro eso no quiere decir que no cobremos que es la pregunta del millón en otros foros comenzamos bueno nos guiábamos un poco por los valores del cooperativismo de los feminismos y de la agroecología todavía no había nacido el mercado social al que luego nos acogimos encantadas y lo que quisimos es elegir una forma jurídica de empresa que asegurara que estos valores iban a permanecer en el futuro pasará lo que pasara es decir una forma jurídica que nos estructurara la gobernanza y las finanzas y la toma de decisiones comenzamos tres tres mujeres ahora somos doce mujeres han pasado diez años de cooperativa y tres de asociación porque primero fuimos asociación y aquí estamos creo que contestaba todo si no Super Romy me rescata en este momento si no nos quedan dudas para el final así que sin problema ahora Laura vamos con Laura buenas encantada soy Laura desde Co antes de nada muchas gracias por organizar todo este encuentro porque nos nos ayuda también mucho para seguir aprendiendo bueno Co surgió en el año 2005 de la iniciativa de dos personas que veían que era necesario un cambio de modelo energético y todo ese conocimiento que tenían por la parte de participación ciudadana de economía e inversiones en renovables lo implementaron en este proyecto que inició empezó como una SL de no lucro justo hace tres semanas nos hemos constituido como cooperativa porque no tenía sentido seguir siendo seguir trabajando bajo esa fórmula ya que también nuestros mecanismos de organización interna no iban para nada por esa línea ya casi quedamos cooperativa por nuestra manera de funcionar la gente pensaba que incluso éramos cooperativa hace años entonces decidimos dar el paso para ser más coherentes yo creo que básicamente sería esto muchas gracias Laura después nos queda esas dudas de cómo es la transformación el proceso así que lo guardamos para eso muchas gracias vamos continuamos venga pues seguimos con el bloque de gobernanza interna que básicamente viene de el artículo 129 de la constitución española que dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores trabajadoras a la propiedad de los medios de producción es decir que las personas trabajadoras van a ser probablemente dueñas también de la empresa lo cual es una novedad total en cuanto a las empresas convencionales se refiere entonces bueno este bloque va un poco sobre cómo os organizáis internamente si existen áreas o departamentos qué canales de comunicación interna tenéis para poder tomar decisiones de manera colectiva si todos los departamentos toman todas las decisiones o solo algunos si celebráis asambleas si realizáis otro tipo de reuniones esa era la primera parte que queríamos tocar en cuanto a cómo os organizáis para que se pueda participar no solo desde puestos desde puestos en departamentos sino también todo el mundo que tiene que ver con la entidad o con la organización cómo se gestiona esta participación venga pues si queremos vamos primero con Sonia pues empiezo Agresta pasa de esas 10 personas que constituye la entidad en el 2000 a 66 que somos ahora quiero decir la asamblea como soberana es muy bonita en la teoría pero luego en la práctica pues no se puede tomar las decisiones entre 66 personas a diario entonces tenemos un consejo rector que por ley lo tenemos que tener lo constituyen cuatro personas que vamos alternando dos a dos cuatro años nos solemos presentar como dos candidaturas seguidas para intentar acompañarnos en dos años una comisión de gerencia de tres personas que no rotan tanto pero bueno intentamos tener esta política de rotación para que todo el mundo conozcamos lo que es asumir una responsabilidad en la gerencia o en el consejo rector para porque creemos que conocer al final supone valorar las cosas desde otro punto de vista entonces tenemos eso en la asamblea el consejo rector la comisión de gerencia la intervención que es obligatoria también por ley y nos constituimos en grupos de trabajo y áreas territoriales somos 16 al principio nosotros nos constituimos por grupos de trabajo sobre todo acercándonos en el territorio para tener un trato muy directo y muy cercano al territorio para ofrecer soluciones o lo que necesitáramos en ese caso lo que nos demandaran desde el propio desde la cercanía entonces tenemos como oficinas por todo el territorio nacional y luego con la crisis esta del 2018 o sea del 2008 y demás bueno pues fuimos intentando redireccionar cosas en cuanto a que la gestión por grupos veíamos que necesitábamos también algo como más por áreas de trabajo porque no era lo mismo pero sí tenía mucho que ver la gestión en Soria y en Tenerife entonces compartir venía también por áreas transversales por temática entonces tenemos esta asamblea general en grupos de trabajo y áreas transversales y luego está el área que le llamamos jefa a la que yo pertenezco pues el grupo de economía finanzas y administración de Agresta tenemos un grupo de IMAX de Masim uno de comunicación interna y externa de formación otro equipo de convocatorias y el equipo de prevención de riesgos laborales y luego dependiendo directamente del consejo rector un grupo de economía social y solidaria y la red de cuidados que de un tipo de esta parte estamos intentando no unirlos porque si no vemos que no o sea que mejor cuanta más gente estemos ahí bien pero que si la economía social y solidaria pone a la persona en el centro y la red de cuidados es cuida de la persona pues que igual podríamos tener más alianzas entre ambos grupos transversales comunicación tenemos la intra en la intranet donde se puede colgar una noticia y ahí tú puedes ir colgando noticias posteriores y de una forma de otra establecer un un debate un agrestap que la han hecho el equipo de innovación de agresta para ir colgando pero ahí no hay opción a réplica tú ahí cuelgas y dejas son noticias pequeñitas con opción a enlaces a fotos pero cosas como muy cortitas para comunicar bueno el correo como fórmula general así de pero o sea como voy a contar como lo que podamos ser un poco más más allá de lo normalizado y luego tenemos espacios de información formación todos los jueves donde intentamos o presentar un proyecto nuevo o una persona que ha entrado y está en Soria y yo no la voy a conocer hasta bueno con esto de la pandemia vete a saber cuándo entonces esos espacios de información hay una parte donde contamos y luego hay un espacio de debate ni tan mal y a ver esto era la comunicación interna si existía que estas son las fórmulas la toma de decisiones pues al final en todos los societarios están muy derivados al consejo rector y la parte más técnica a la comisión de gerencia porque ya os digo 66 personas es prácticamente imposible reunirnos para tomar decisiones pero tenemos una asamblea general ordinaria en la que solíamos reunirnos tres días nos íbamos fuera compartiendo mañana tarde y noche con todos los espacios no formales que nos daban la vida y esto es lo que ahora notamos que cogeamos en esa presencialidad donde se aprobaban las cuentas anuales como obligatorio ¿no? tener esa asamblea general a la ordinaria y por otra parte pues teníamos o solíamos hacer muchos talleres desde la red de cuidados desde innovación bueno pues ahí nos planteábamos cosas en las que queríamos crecer no crecer debatir sobre si queríamos ir con el banco mundial a algún proyecto ¿no? o sea que eran como los grandes debates donde yo creo que podíamos crecer en muchos o plantearnos cosas como cooperativa en conjunto y luego tenemos el encuentro de invierno que lo solemos celebrar en febrero donde hacemos evaluación de plan táctico anterior propuesta de plan táctico del año siguiente y siempre también que haya algún algún taller desde la red de cuidados o grupo de economía social o bueno cualquier otro grupo que que plante llevar algo a asamblea ¿quién es la madre de cita? ¿tutut? ¿celebráis asambleas? ¿diferencias entre socias trabajadoras y no socias trabajadoras? pues en principio voy a decir que no tenemos muchas las cosas como son normalmente cuando hay un puesto que está consolidado la gente entramos y en un proceso de dos años acompañado siempre por el consejo rector y la persona que coordina el grupo pasamos de una fase informativa participativa y societaria en la que le vamos contando a la persona donde está donde cae porque tú llegas a un grupo y conoces la realidad de ese grupo pero no la de toda agresta que es mucho más compleja de llegar a percibirlo cuesta entonces hay ese acompañamiento por parte del consejo rector contando un poco los pasos que derechos y obligaciones vas adquiriendo entonces salvo que se te contrate para un proyecto muy específico que finaliza el proyecto y finaliza tu contrato en la resta es un paso como muy de bueno pues te toca pasar estas tres fases en tu periodo de no socia y pasas a ser socia sin pena ni gloria o intentamos porque luego viene la realidad y de dos años que se supone que tenemos que estar bueno pues hay gente que ha llegado a estar hasta tres y pico bueno aquí viene luego el ponen en práctica toda tu utopía de fórmulas entonces los tiempos nunca han sido nuestro nuestro gran nuestro bueno nuestro nada porque nos cuesta todo un poquito de tiempo ¿no? en esta pandemia hemos hecho muchos encuentros de quédate en casa con juegos con vídeos con fotografías de mira cómo era Greste hace 10 años mira cómo era hace 20 quién tiene más canas quién no sé qué entonces hemos hecho como muchos encuentros voy a decir más lúdicos que otra cosa no por no por nada sino porque creo que todo el mundo necesitábamos ese vernos tomar unas cañas y lo lo dinamizábamos en forma de juego o bueno como se nos como se nos ha ido ocurriendo y luego muchos grupos eso no está institucionalizado pero muchos grupos o áreas tenemos desayunos mensuales en los que hablamos debatimos intentamos consensuar cosicas y creo que aquí no sé si me estoy dejando algo herramientas de gestión interna creo que va va por ahí todo creo que he contado todo más o menos hemos hablado creo que también habíais preguntado aquí de herramientas para la gestión de la propia cooperativa tenemos una herramienta de gestión interna desarrollada para Agresta sobre todo para tener el control analítico de de las horas y bueno no es que sea una cosa muy fuera de creo que un Excel podría hacerlo pero al final esta herramienta de gestión tiene computada la parte de horas de gastos de ingresos entonces sirve muy mucho para que las personas puedan llevar un control de cómo va su proyecto sobre todo esto es económico por la parte más analítica y creo que con esto he contestado todas las preguntas perfecto miles de gracias Sonia a vosotras vamos con Paula allá voy ahora sí que se me oye que había apagado el micro vamos allá a ver si logro resumir o contar esto de una manera así atractiva podríamos decir vamos a ver en germinando primero deciros que hay como cuatro grupos profesionales estamos las socias las presocias las trabajadoras y las colaboradoras con diferencias de responsabilidades y de condiciones laborales vale que luego en el siguiente apartado lo explicaré esto es así porque está todo imbricado entonces estamos actualmente somos cinco socias tres presocias dos de ellas con la pata ya vamos están haciendo los papeleos para ser socias y luego hay cuatro trabajadoras estamos organizadas en cuatro áreas en cuatro áreas hacia afuera que comunicamos es decir son las áreas de educación el área educativa el área de naturación urbana que es más jardinería naturación de espacios huertos etcétera otra área de emprendimiento de emprendimiento en economía social para mujeres o mixto con temas relacionados en el en el mundo ambiental también y luego la última área es territorio y territorio y agroecología entonces además de esas cuatro áreas tenemos un área de comunicación y otra de administración con dos personas por supuesto liberadas para este tipo de tareas entonces trabajamos por áreas cada área tiene su coordinadora sea o no socia cada área se reúne las veces que decida con la frecuencia que decida y se toman las decisiones dentro de cada área decisiones que hemos consensuado en los objetivos anuales dentro de los plenarios ahora explicaré esa parte y con un con un o sea con un máximo de gestión del presupuesto de 5.000 euros vale por encima de eso o si es algo que está fuera de los objetivos las decisiones que se quieran tomar se llevan las reuniones ordinarias de socias vale entonces en las reuniones ordinarias participamos las socias y las presocias en principio son cada 5 semanas hay una persona encargada de bueno de cuidar que las que las reuniones ordinarias salgan bien es decir mandar la convocatoria reunir el orden del día tomar actas a facilitar los documentos que se tengan que revisar antes o después etcétera etcétera y lo que hacemos dentro de estas reuniones es un seguimiento de las áreas y tomar decisiones estructurales de comunicación de finanzas etcétera etcétera y luego además las socias y las presocias nos reunimos cada 6 meses en los plenarios vale entonces en estos plenarios trabajamos cuatro partes que es la evaluación la evaluación que consta de evaluación personal de proyectos idearias el análisis económico la planificación y los debates que tenemos pendientes que durante el curso del año no nos da tiempo o que se necesita un previo estudio para llevarlo un poco más elaborado y poder debatir ¿no? entonces esto lo hacemos cada 6 meses ¿cómo funciona entonces este plenario? es decir a cada a los plenarios semestrales las coordinadoras de área para llevar la información necesaria han tenido que hacer una reunión de evaluación con el equipo con el área en el que se trabaja esa evaluación personal de proyectos y de áreas y se ven las necesidades económicas o formativas de ese área y toda esa información se lleva a través de esa coordinadora al plenario semestral y después del plenario semestral se devuelven a esas áreas las decisiones que se toman en estas reuniones ¿vale? a los plenarios semestrales ya no sé si lo he dicho vamos las socias y las presocias así entonces otra de las preguntas ¿cuáles son las herramientas de comunicación? bueno como herramientas de comunicación voy a diferenciar canales de comunicación ¿vale? y herramientas de gestión interna ¿vale? entonces los canales de comunicación lo más novedoso es el boletín semanal interno que viene a ser un hola de germinando sí, sí, sí ha salido el boletín rosa de germinando estamos súper contentas y ahí comunicamos las cosas que van surgiendo a través de la semana las fotos estas internas del telegram etcétera etcétera y la verdad es que ha sido ha tenido muy buena acogida porque es el punto de humor los viernes de a ver que se le ha ocurrido a Isa que es una crack y nos reímos un montón y terminamos ahí la semana despidiéndonos hasta la siguiente luego nada tenemos nuestro telegram para compartir impresiones enlaces etcétera con un horario que decidimos su uso en las asambleas entre todas tenemos una sana para recordar las tareas y las responsabilidades por áreas por equipos bueno pues es una herramienta de gestión de proyectos y de equipos y luego tenemos unos espacios de relación de equipo que no son propiamente canales de comunicación pero si son espacios en los que cuidamos la relación del equipo es decir como no todas nos vemos a pesar de que estamos en la Comunidad de Madrid no todas nos vemos a diario ni semanalmente ni siquiera mensualmente hay mucha gente que no se ve excepto en estos espacios entonces cuidamos que haya espacios en los que nos podamos relacionar de otra manera no solamente son espacios para trabajar sino para relacionarnos para conocernos para convivir estos espacios se preparan y luego más adelante hablo un poco más de ellos y luego como herramientas de gestión interna tenemos nuestra nuestra constitución es decir el manual de funcionamiento de la cooperativa que he compartido en este drive con los documentos interesantes que seguro que son accesibles a todos después de este evento he compartido el índice solo porque bueno luego hay cosas un poco más así internas y tal que no todo el mundo no todas las de la cooperativa querían compartirlo hacia afuera pero por lo menos os hacéis una idea es un manual en el que se recoge la gobernanza los canales de comunicación donde se toman las decisiones bueno un montón de información además por supuesto de las condiciones laborales que tienen que venir ahí entonces es un documento que se le da en la bienvenida a la persona que entra a trabajar pero también nos sirve de consulta de un montón de información y de cuestiones que hemos ido decidiendo a lo largo de estos 13 años que no se pueden tener en la cabeza entonces esto facilita un poco la gestión y la gobernanza de la cooperativa y luego tenemos dos herramientas así a nivel económico que sirven también para más cosas que es el gestor de proyectos y el gestor de horas que son unas herramientas que han diseñado las personas que llevan comunicación y gestión de personas ahora hablaré de este otro rol expresamente para poder abonarlo y luego tenemos una nube donde tenemos el repositorio de información disponible por áreas por personas según los grupos profesionales tienes acceso a toda la información o algunas áreas o algunos proyectos y aquí termino perfecto Paula miles de gracias vamos entonces con Laura ¿cómo os organizáis en ECO para tomar decisiones y para llevar a cabo vuestras misiones? pues a ver nosotros funcionamos por departamentos somos una empresa que se dedica a las energías renovables entonces obviamente tenemos que tener un departamento más técnico luego departamentos de mantenimiento de gestión de la comunidad o departamento de comunicación lo que sucede es que intentamos que entre todos los departamentos necesitan bastante comunicación porque al final todos los proyectos se entrelazan unos con otros entonces estamos implementando toda la metodología sociocrática y creamos diferentes círculos de trabajo en función de los proyectos intentamos que sean muy sprint que sean muy ágiles porque necesitamos dar respuesta a oportunidades o desafíos de manera muy rápida y bueno eso también favorece mucho el conocimiento porque a veces trabajamos muy enfocadas pues el departamento de autoconsumo en ingeniería e ingenieros en lo suyo al final pues también ampliar un poco esa visión de gestión de las personas de atención a las personas con el departamento de comunidad eso te hace conocer mucho mejor todo el proyecto cooperativo y aumentar tu compromiso entonces creemos que es clave toda esa parte sociocrática independientemente de los grupos o fórmulas de trabajo para desarrollar tareas luego tenemos espacios pues por ejemplo las asambleas donde participamos todas las personas socias de la cooperativa tenemos luego el consejo rector y luego tenemos un órgano que es coordinación que son las personas que lideran cada departamento pues también nos reunimos semanalmente para tomar decisiones digamos que diferenciamos tres espacios los espacios de participación los espacios de formación y los espacios de información todos los personas todos nos reunimos una vez a la semana los viernes donde tenemos ese punto de información también de saber cómo estamos cómo nos encontramos y más ahora que estamos cada uno en un sitio diferente pues necesitamos tener ese punto de vernos las caras aunque sea y escucharnos porque lo físico lo hemos perdido y es importante también mantenerlo aunque luego también todos nos reunimos con nuestros equipos de departamento nuestros círculos de trabajo ¿cómo nos comunicamos? pues intentamos simplificar mucho las cosas pues telegram whatsapp luego tenemos para la comunicación con todo el equipo una dirección de correo electrónico donde nos llega todo a todas todos los actas de coordinación lo mismo que las actas de consejo rector incluso las reuniones de los viernes las vemos todas las personas existe mucha transparencia en ese sentido además toda la información de todos los proyectos está compartida en la nube en datos máster ahí podemos acceder a todo lo que está sucediendo en cada departamento incluso pues la parte económica los presupuestos se deciden entre todas nos reunimos una vez al año para ver cómo ha ido el año anterior y qué es lo que queremos hacer a futuro aquí es donde se decide la parte un poco más estratégica luego la parte de implementación pues entre los diferentes departamentos porque consideramos que las personas que lideran cada equipo tienen más conocimiento técnico para saber cómo llegar a ese objetivo y ahí es como delegamos en esa confianza en el otro y también damos ese espacio pues que otra persona que si tenga una propuesta nueva pues cree un nuevo círculo y se saque adelante la toma de decisiones es esto pues intentamos tomar las decisiones entre todas para eso tenemos los espacios de los viernes pero sí que es verdad que decisiones un poco más colegiadas digamos que tenemos ese órgano más de coordinación y consejo rector las asambleas las hacemos los viernes otro tipo de reuniones sí pues intentamos ahora que estamos en pandemia pues salir mucho al monte que es algo tonto pero que nos viene muy bien volver a vernos y tener ese espacio un poco más informal que lo habíamos perdido que antes lo teníamos pues unos desayunos de los lunes donde nos veíamos en la oficina y ahora pues pues no y luego herramientas de gestión tenemos un Odoo que se ha hecho directamente para Eco y aquí gestionamos todos los proyectos y también la parte económica porque consideramos que es importante que conozcamos día a día cómo funciona la empresa cómo van los números dónde tenemos que poner más fuerza entre todas o si vemos que hay un departamento que va más flojo pues también por esa voluntad de intentar cambiar las cosas muchas gracias Laura si te parece Ana sigo con el otro bloque así vamos un poco con los tiempos el siguiente bloque es recursos humanos o gestión de las personas la verdad es un bloque que muchas veces dentro de las empresas de economía social y solidaridad nos cuesta nombrar o mismo de llevar a cabo porque surge donde también en la parte de control de las personas y la autoexplotación en tema de tiempos entonces alguna de las preguntas que nos surgían en este momento y hay especialmente a una que a Ana le gustaría que contesten que le hace mucha que le genera mucha preocupación que es directamente las personas trabajan por objetivos o con horarios apúntensela que es algo que a Ana le interesa y alguna de las preguntas es ¿cuántos días y horas a la semana trabajáis en vuestro proyecto de media? todas las personas hacen las mismas horas ¿existen mecanismos de control? ¿cuáles? y si una persona hace más horas ¿cómo se contabilizan y compensan? si una persona trabajadora no está cumpliendo los objetivos ¿cómo se procede? y por ejemplo también sabemos que nosotras no somos máquinas que las personas tienen circunstancias personales y nos impiden estar al 100% ¿cómo se manejan esas situaciones? ¿existe alguna normativa interna o protocolo? ¿cómo se ejecuta y quién lo decide si se toma qué decisión y cómo? y si la situación está fuera el protocolo ¿cómo se comienza a aplicar esta digamos esta nueva circunstancia y cómo se actualizan por ejemplo esos protocolos frente a diferente y nuevas circunstancias? ahí un poco disparo y si quieren comenzamos con la ronda ya Sonia Paula y Laura así pues venga vamos allá nosotras tenemos 40 horas de jornada así que tenemos en nuestro no sé en nuestro tenemos como planes estratégicos a tres años y queremos empezamos este objetivo hace un año no hemos hecho ningún avance pero todavía nos quedan otros dos ya llevamos casi medio vamos mal para reducir esta jornada trabajamos como preguntabais si por horas o por objetivos trabajamos por horas las cosas como son independientemente de que luego los objetivos hagan que tengas que trabajar más o menos en un momento dado luego cómo se redistribuyen esas horas es otro es otro asunto pero trabajamos por horas y muchas horas como os he comentado antes bueno hay mucha gente que tiene jornadas reducidas la mayoría de la gente para por motivos de conciliación pero vamos a siete a seis a cuatro y a cinco horas hay un montón de gente no son porcentajes altos pero si hay gente que se acoge a estas reducciones de jornada con mucha tranquilidad personas trabajadoras socias en ese sentido está todo bastante distribuido todos los meses revisamos los horarios por esto es el momento que os comentaba de la herramienta de gestión en el punto anterior apuntamos nuestras horas sobre todo para tener ese control bueno sí analítico pero bueno no por controlar cuántas horas hemos hecho sino por aplicar esas horas a los proyectos y poder tener un análisis de en qué invertimos el tiempo y cómo lo invertimos no por controlar a la gente luego si haces horas de menos no pasa nada en principio y si haces horas de más las compensamos o intentamos compensarlas a lo largo del tiempo este momento de auto explotación bueno no sé si el resto sabéis de qué va pero en Agresta lo conocemos y en las reuniones de grupo revisamos los proyectos en ese momento de cuánto tiempo se ha invertido por qué pero bueno no por no por sancionar sino por por gestionar mejor no no hay ese tirón de orejas y luego este momento de las personas no somos máquinas efectivamente no no lo somos y dentro de los grupos hay mucha autogestión en ese sentido si yo tengo un problema de conciliación y demás intentamos reorganizarnos dentro del grupo si funcionamos bien y cuando ya vemos que las cosas puntualmente no se solucionan solicitamos al consejo rector que revise ese caso y normalmente el consejo rector si lo ve coherente lo que hace directamente es aplicarlo al protocolo hace el cambio en el protocolo lo sacamos a AGE y lo votamos y lo implementamos un ejemplo Agresta tiene cuatro semanas de paternidad y maternidad extras al que te da el estado y lo que en un momento dado se dijo oye y si yo quiero volver a trabajar pero cuatro horas pues la primera persona que lo propuso el consejo rector le pareció perfecto y entonces se implementó a todo el mundo yo ahora puedo disfrutar de mis cuatro semanas que me otorga la resta para paternidad o maternidad en vez de cuatro semanas seguidas las puedo coger a lo largo del doble de tiempo entonces son cosas que vamos autogestionándonos en función de las necesidades básicamente de las personas pero bueno aquí creo que tenemos mucho 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 que aprender y avanzar 40 horas es una barbaridad vamos con Paula ahora vamos allá que se me olvida encender el micrófono bueno pues gran melón este de la del tema de las del control de horas y tal entonces vamos a ver en Germinando trabajamos de 35 a 37 horas semanales vale según el grupo profesional los horarios son totalmente flexibles siempre que los proyectos no sean presenciales etcétera etcétera y bueno tenemos una herramienta de gestión de horas que nos permite no solamente controlarlos nosotros sí que necesitamos controlarnos las socias sobre todo las socias porque esto ha sido un desfase en el pasado y entonces lo que hacemos es la tabla de horas lo que hace es ir diciendo mensualmente se hace como una revisión mensual las horas que se acumulan vale o las horas que faltan a cada una de manera que cada área puede reorganizar las tareas distribuyéndolas de otra manera vale esto incluye bueno pues situaciones personales o eficiencia en el trabajo o etcétera etcétera entonces se va repartiendo ese trabajo como decía las socias somos las que más problemas tenemos para limitarnos las horas de trabajo este este mal capitalista que nos tiene ahí dentro y este mal entender que todo por la empresa porque es nuestra y estas cosas así que son discursos de pues eso que por mucho que el marco teórico lo tengamos claro luego a la hora de aplicarlo a nosotras mismas nos cuesta un montón y aunque por ley solamente se pueden acumular 80 horas si no a partir de 80 horas son horas extra y se pagan de otra manera las horas acumuladas por las socias en hace tiempo bueno han sido han sido un desfase muy grande y tuvimos tuvimos que hacerle frente a este a este problema entonces a través de de nuestro nuestros talleres anuales de gestión emocional del equipo a las que vamos socias y presocias trabajamos como una persona externa a la que proponemos los temas que queremos trabajar pues uno de estos talleres fue límites personales y límites de la cooperativa entonces como teóricamente no estamos de acuerdo con esto tuvimos que bajar desde este marco teórico hasta el marco personal ponernos de espada con la espada de la pared así a cada una y decir a ver ¿estás loca o qué? esto hay que controlarlo de alguna manera y entonces bueno pues aunque en alguna ocasión hemos llegado a hacer tablas rasas y comernos las horas extras así por las buenas con el tiempo hemos llegado a una armonía entre la confianza el delegar la responsabilidad el estrés y saber qué supone el estrés a nivel personal y a nivel laboral respecto a las otras personas que tienen al lado bueno hicimos un análisis increíble y redondo que nos ha permitido desde ese momento cambiar esta esta bueno pues esta esta manera que teníamos un poco de trabajar y hemos conseguido hacer frente a eso por otro lado el tema del control de las responsabilidades de cada una bueno nosotros ya os decimos que cada las actas de las reuniones se toman y se trabaja el tema de las reuniones muy bien hasta tal punto que hay un resumen de tareas recogido en cada reunión en el que hay nombres personas tiempos etcétera etcétera y empezamos siempre la siguiente reunión por este tipo de este punto bueno es el segundo punto porque el primero es la ronda emocional para saber por lo tanto tenemos en cuenta las situaciones personales vale se van expresando en cada reunión ya sea de área o ya sean las reuniones ordinarias de socias etcétera etcétera se va revisando esto que nos ayuda a distribuir el trabajo de otra manera y luego tenemos un rol de gestión de las personas es decir una persona que tiene ese rol que se encarga un poco de avisar cuando la cuestión personal bueno pues a las personas implicadas en el trabajo que trabajan con esa persona que está pasando por una situación personal difícil vale avisarlas de la situación que tiene para que se hagan se tomen las medidas que sean necesarias no si hay alguna situación personal que excede de estas es decir pues situaciones de larga duración de bueno pues de enfermedades de mayores de pequeños de lo que sea de larga duración pues se llevan a las reuniones ordinarias se plantean allí y se toman las decisiones que necesitemos pero sí que necesitamos ese control yo reivindico un control un control amistoso un control solidario pero un control porque al fin y al cabo lo necesitamos por lo menos la experiencia de germinando ha sido que necesitamos tener ese control gracias adelante Laura buenas bueno pues en el cabo también trabajamos 40 horas a la semana a ver si podemos ir reduciendo poco a poco no todo el mundo está jornada completa hay personas que bueno pues han pedido jornada reducida pues por diferentes circunstancias somos también muy flexibles en cuanto a los horarios intentamos que la gente tampoco entre a trabajar a las 11 de la mañana porque hay unos compañeros que también tienen que hacer tareas o trabajar en un proyecto que han entrado antes y necesitan que estés ahí o sea ahí está también la corresponsabilidad pero sí hay situaciones diversas e intentamos adaptarnos a ellas mecanismos de control sí bueno pues al final es como comentaba tenemos también las actas donde pues tenemos que seguir el desarrollo y evaluación de los proyectos cada persona tiene unas tareas que saca adelante porque el proyecto tiene que funcionar y en el momento en que esto no funciona pues se visibiliza muy fácilmente porque tampoco somos tantas somos 20 personas y si algo no funciona se ve rápidamente lo que sí que hemos empezado a hacer desde enero de este año con todo este proceso de transición a cooperativa es intentar acompañarnos un poco más en esa gestión emocional y en esa gestión de desarrollo profesional hemos empezado a hacer entrevistas de medio año una especie de fichas en las que bueno pues toda esa misión y visión de la empresa lo acompañamos con nuestra proyección también en organización qué aspiramos a ser cómo nos vemos en la organización cómo nos sentimos también los puntos así un poco más conflictivos que encontramos lo trasladamos a un documento y cada una de las personas pues elige digamos una persona que le acompañe en este proceso de seguimiento cada seis meses nos reunimos y vemos pues qué puntos ha habido qué atascos qué conflictos personales ha podido haber cómo quiere seguir evolucionando la empresa las competencias que quiere seguir desarrollando y se hace ese acompañamiento de manera mucho más personal son espacios de cuidados un poco más íntimos que intentamos que que se hagan de la manera más amistosa posible para no tener que llegar a otros puntos llegamos de toques de atención que también tenemos que darlos y que aquí pues intentamos que sean las personas que más relación tenga con esa persona en la que haya que sancionar digamos o pues ver un poco por qué no está funcionando bien este tema porque creemos que también es responsabilidad nuestra si una persona no ha sabido hacerlo bien o no está funcionando bien pues los coordinadores también tenemos parte de responsabilidad porque igual no se ha olvidado hacerlo no nos hemos comunicado bien o no estamos trabajando de la manera adecuada con ellas y luego en cuanto a la autoexplotación pues sí bueno al final es que se une el tema activismo y al final no sabes cuántas horas estás haciendo ni qué es trabajo qué no es trabajo das todo de ti pero intentamos bueno pues en esas reuniones también que tenemos los viernes ver un poco cómo estamos y en el momento que detectamos que hay una persona que pues está trabajando más de la cuenta o se está excediendo en lo que lo relativo a sus tareas en la cooperativa pues intentamos tener reuniones un poco más personales y ver qué es lo que está sucediendo porque muchas veces se trata por temas personales que no se han comentado en los círculos de trabajo genial chicas pues miles de gracias vamos ahora con el bloque de diversidad la verdad que este bloque sale un poco de algo que nos frustra un poquito en dicha y hecho y es como muchas empresas convencionales mercantilizan los movimientos sociales como se ponen una banderita LGTBIQ en sus escaparates y de repente ves que no tienen a ninguna mujer trans contratada entonces bueno pues surge un poco de esa necesidad y queremos saber a lo mejor si las entidades de la economía social se hace de una manera diferente para promover la diversidad lo que queríamos entender es si dentro de vuestras tres cooperativas hay criterios de selección que se utilizan particulares para nuevos puestos de trabajo si hay políticas específicas para fomentar la diversidad y el empleo de colectivos como el de las mujeres trans que tradicionalmente tienen menor empleabilidad y en qué colectivos se dirigen estas medidas si queréis empezamos por Sonia y seguimos en los turnos que hemos ido haciendo pues venga que yo aquí tengo la verdad un poquito que aportar porque Agare está más allá de definir muy mucho el perfil técnico de la persona que queremos contratar no hay un protocolo que contemple ese incremento de la diversidad de hecho gracias al balance de economía social y gracias al plan de igualdad hemos tenido esa lectura de haber gente tenemos no el varón blanco no no aquí no somos varones hay varones vale somos mujeres pero somos todas de una voy a decir hasta de una clase socioeconómica todas blancas quiero decir no tenemos ningún tipo de diversidad en ninguno de los aspectos pero lo voy a decir como bueno es que gracias a estas análisis que vamos haciendo anualmente pues que estamos intentando por lo menos que todo el mundo tengamos esa sensibilidad de cara a poder hacer un protocolo porque ni lo tenemos y además bueno hay gente que no sé si voy a hacer una cosa así un poco fea pero en Agresta hay un perfil muy técnico de ingenieros y de ingenieras entonces lo importante es que tú seas ingeniero o ingeniera y que técnicamente trabajes y seas muy productiva y saques el trabajo adelante entonces yo lo que quiero es una persona muy solvente técnicamente de ahí que nuestra diversidad haya llegado a tenemos a personas doctoradas en vez de solo licenciadas perfecto seguimos con el mismo perfil de poca diversidad pero bueno que eso gracias como decía Diana que el hecho de elaborar un balance anualmente te pone en su sitio y dice mira lo estás haciendo regular porque no estás teniendo un protocolo y por eso queremos hacer un protocolo este año de pues para intentar tener un perfil de persona trabajadora más diverso que el que tenemos que es bastante pequeñito allá voy yo así sincera con las cartas sobre la mesa germinando no somos diversas no somos diversas entendido en el aspecto este que estamos hablando somos blancas europeas universitarias no todas doctoradas pero ahí ni pedimos doctorado ni nada así pero ahí así es así es la realidad somos 13 somos poquitas entonces bueno nos hemos venido arriba con determinadas cuestiones de la diversidad pero que están en un segundo plano por supuesto o sea que hay hay una problemática muy grande dentro de la economía social y esta es esta o sea que no llegamos a incorporar otras diversidades y esto es así nos reímos cuando cuando en la plantilla pues sí que hay pues el tema de las orientaciones sexuales o el tema del campo ciudad porque trabajamos en el área así más medioambiental agroecológica tenemos el eje oeste y el eje urbano o sea jugamos con este tipo de cosas un poco por por ampliar o por yo que sé contentarnos con que no llegamos a la diversidad y este tipo de cosas y bueno y lo que sí que hacemos mucho que suena fatal suena muy paternalista es intentar colaborar en proyectos con entidades que trabajan con temas de diversidad en capacidades en bueno en economía sumergida etcétera etcétera buscamos esa intercooperación pero claro no es de lo que estamos hablando así que me callo y le doy paso a Laura a ver si nos da una gran sorpresa pues no no puedo sorprender mucho bueno tampoco tenemos aquí un plan específico sí que es verdad que bueno pues hay varias personas en el equipo pues que sí en el LGTBI y eso es importante también sobre todo en el departamento en el que estamos o sea que creo que eso también esa parte de visibilización y de pedagogía es muy importante sobre todo por ejemplo en el departamento de autoconsumo pues liderado por una mujer creemos que es muy importante que sea así porque es un sector muy masculinizado pero más allá de eso pues como comentabais lo que sí que tenemos es colaboraciones o impulsamos proyectos que fomenten esa diversidad pues por ejemplo hace un par de años lanzamos Orgullo Solar que era un proyecto que trabajamos con la fundación 26 de diciembre que está justo ahí en Lava Pies y destinamos parte de los beneficios a esta organización a esta fundación o ahora que también tenemos una empresa de inserción de instaladores de fotovoltaica pues personas refugiadas que personas que viven en situaciones de vulnerabilidad bastante graves y las formamos para capacitarles en empleo en renovables ahí sí que intentamos hacerlo pero internamente todavía nos queda mucho por hacer Muchas gracias a todas por vuestra honestidad la gente está diciendo que agradece la honestidad de digamos cómo están contando sus entidades y de todas las respuestas que están dando así que enhorabuenísima y para seguir y no digamos no atrasarnos mucho la verdad otro de los bloques interesantes que viene de bastantes relaciones es esto de equidad y para eso queremos contar un poco por ejemplo es interesante los resultados del balance social en donde por ejemplo uno de los resultados en equidad es la diferencia que hay entre los salarios entre el más bajo y el más alto que es 1.6 y 1 que por ejemplo el 61% de los puestos de responsabilidad está digamos en las mujeres y también demostrar que el 81% de las entidades que son parte del balance que hacen el balance usan lenguaje inclusivo entonces para profundizar un poco más en la equidad de cómo los llevamos a cabo en las entidades de economía social y solidaria son algunas pequeñas preguntas que da pie para mucho más así que esperamos después las preguntas de las personas que están escuchando la jornada existen protocolos de contratación feminista con qué criterios en base a qué se estructuran los sueldos y existen diferencias salariales así que entiendo que la diferencia salarial es entre personas socias trabajadoras trabajadoras etcétera así que seguimos la rutina Sonia Paula y Laura vamos a ello vale pues a ver es que yo creo que dependiendo a quién preguntes dentro de Agresta te va a decir que somos una entidad que considera la equidad mucho como casi un objetivo y otras que decimos que bueno lo tenemos en mente pero nos queda mucho camino por andar entonces protocolos de contratación feminista pues mira hace 10 años se intentaba que la plantilla fuera con más mujeres ahora mismo hay contando socias y trabajadoras 38 hombres 28 mujeres bien el número es solo lo importante los roles entonces por eso digo que dependiendo a quién preguntes estamos en un camino muy directo a la equidad y otras pues que decimos que tenemos tantas cositas pequeñas que retocar que para mí no solo el número de todo Agresta sino el número de personas en los departamentos o cómo gestionamos los roles dentro de los propios grupos el grupo donde hay capataces de campo como es un mundo es un mundo muy masculinizado pues solo hay una mujer eso es que estamos teniendo en cuenta la equidad bueno pues y el grupo económico financiero pues somos dos hombres cuatro mujeres eso es que estamos bueno pues entonces hay como muchos pequeños debates de no solo si hombres mujeres en la contratación sino el rol que terminamos jugando o no mujeres coordinadoras hay un montón igual que hay hombres en ese sentido luego tenemos sí que creo que bastante bien distribuidas las bueno las funciones en equidad en número en paridad más bien no voy a entrar mucho más allá porque igual salimos muy mal paradas y a nivel salarial no tenemos esa diferenciación solo hay 100 eurillos que no me parece que sea mucho entre ser socia y no socia todo el mundo cobramos lo mismo entonces en ese sentido si analizas muy pormenorizadamente ves que hay una pequeña brecha salarial en cuanto a que hay más mujeres con jornadas reducidas también hay muchos hombres no me hay que poner muy crítica porque creo que somos una entidad bastante tenemos mucho camino hecho pero ahora nos queda el pulir que es lo que a mí me resulta complejo y y llegar a eso a las pequeñitas cosas no solo que seamos cuantas mujeres o cuantos hombres sino como nos repartimos el tomar actas que en este caso ya está como muy institucionalizado pero para que no pase no porque no pasara no sé si me he explicado con esto como venga te toca a ti tocar el acta y vas a hacerlo tú en el último encuentro de invierno y hubo un observatorio feminista y claro fue todo tan perfecto que dices ¿esto por qué? ah porque estaba la comisión de igualdad supervisando entonces bueno creo que nos queda interiorizar que es lo difícil pero pero bueno no sé que es muy complejo esto también también creo que podríamos suspender o estar ahí en los límites dependiendo de quién evalúe venga pues nosotras somos 13 mujeres no hablamos de equidad entendida como la bipolaridad esta de hombre mujer pero tenemos mucha reflexión hecha tengo que nombrar aquí un texto que nos ha inspirado durante muchas veces os lo paso por el chat el texto de la tiranía de la falta de estructuras de Joe Freeman en los 70 que habla del reparto de poder dentro de los grupos de mujeres de los grupos de mujeres feministas además entonces bueno pues esto lo hemos trabajado mucho en Germinando somos todos mujeres pero hemos tenido que reflexionar sobre los roles sobre las responsabilidades sobre la representación de la empresa sobre quién recaía sobre bueno millones de cosas y hemos establecido a través de este trabajo en el manual de funcionamiento que es como en nuestro documento guía todas esas cosas que hemos ido avanzando entre entre todas durante todo este recorrido y bueno ha sido ha sido interesante no me da tiempo así a a extenderme más pero pero bueno que sepamos que también en las cooperativas de mujeres se tiene que trabajar el tema del reparto del poder la representatividad los trabajos invisibles los trabajos de representación etcétera pues en eco somos 20 personas 11 mujeres 9 hombres la diferencia de salaria está en unos 6 está un poquito superior al resto de personas de la economía social qué pasa que sí que en los órganos de decisión pues hay más mujeres que eso es muy importante somos 3 mujeres coordinadoras y 2 hombres y en el consejo rector pues estamos 2 y 2 o sea que de momento hay equidad lo malo bueno pues que todavía seguimos arrastrando esa herencia de que los cargos y los puestos de trabajo de menor toma de decisiones pues los siguen desarrollando mujeres de ese total y todos esos trabajos invisibles como comentaba Paula pues los siguen haciendo las mujeres que es una todavía pendiente que tenemos ahí las jornadas reducidas las tienen mujeres pues al final los cuidados siguen recayendo en nosotras y tenemos ahí todavía bastante trabajo pendiente la diferencia salarial no existe por razón de sexo ni siquiera por persona socia o no socia sino por digamos tu labor en el trabajo una persona que sea un poquito más junior una persona que sea más senior coordinadores y el resto de órganos de decisión no tienen ningún plus por el hecho de estar decidiendo llevar esa parte un poco más estratégica muchas gracias a todas y quedan solamente dos bloques así que no 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 venimos muy bien de tiempos así que Ana te doy pie estamos muy bien pues nada vamos con el bloque de conciliación habéis comentado un poquito pero bueno especialmente ahora con esta pandemia hemos visto la importancia de tener en cuenta y poder respetar la conciliación de cada persona trabajadora y también tener en cuenta las necesidades personales que nos atraviesan en el día a día entonces queríamos entender un poquito cómo qué medidas de conciliación de la vida laboral y personal tenéis qué medidas tenéis de atención emocional que sabemos por ejemplo que germinando tiene medidas de cuidados que ha comentado también si tenéis permisos remunerados de maternidad y paternidad que amplían los contemplados por la ley y qué pasa con aquellos permisos que se pueden dar por motivo de cuidados urgentes que son de familia extensa es decir que son de familia que no tienen lazos de consanguinidad y los que no son urgentes que si hay algunas medidas que se contemplan en este sentido así que si quieres vamos contigo primero Sonia y seguimos la ronda vamos allá pues hay medidas que yo creo que estaban ya tan estipuladas en Agarresta desde casi el inicio que ya ni siquiera las valoramos pero el teletrabajo existe desde siempre la flexibilidad horaria es prácticamente total tenemos unos horarios de convergencia en plan si tú no llegas antes de las 11 dame un toque pero bueno luego esto es también una fórmula muy que por protocolo existe pero luego bueno trabaja cuando puedas en realidad a no ser que me tengas esperando gracias no lo hagas por favor hay una parte y luego que tenemos a un compañero por ejemplo en Chile y conciliar las horas pues hay que poner reuniones en las que tú puedas asistir pero yo también pueda recoger a mi hijo o a mi hija del cole entonces como medida yo creo más allá de lo que tenemos ya como muy interiorizado tenemos las cuatro semanas que os comentaba en Agarresta de maternidad paternidad adopción y luego teníamos en esta en este protocolo de maternidad y paternidad teníamos una bolsa de 104 horas que podíamos dedicar también a la maternidad y la paternidad una bolsa de horas de por si las necesitabas ¿qué pasa? que la plantilla vamos creciendo y ahora sí maternidad y paternidad pero mis padres y mi madre ya empiezan a estar mayores y yo necesito esta ayuda a la dependencia necesito gestionar mis tiempos de otra forma entonces estamos en este trasvase de un protocolo a otro e intentar que esas 104 horas a ver cómo las estipulamos y cómo las gestionamos sean de libre disposición a conveniencia del grupo para la la ayuda a cuidados de dependencias diversas independientemente a que sea familia directa o sea mi vecina que la siento tan cercana como mi abuela y creo que así como fórmulas expresas quedan gracias venga pues voy allá con este bloque nosotras también tenemos algunas como la flexibilidad horaria o el teletrabajo que vienen desde siempre y otras que son más novedosas como por ejemplo las horas de acompañar a médicos a otras personas ¿vale? que dependen de nosotras se apuntan en la tabla de Oran y entran la mitad en el horario laboral es decir aunque no eres tú misma la que acompañas en el mercado convencional si no estaría el justificante médico si no aparece tu nombre no se puede entregar nosotras nosotros sí que hacemos esa tenemos esas medidas y luego quería hablar sobre las medidas tenemos bueno a nivel de maternidad paternidad tenemos seis meses hasta seis meses es decir lo que cumpla la ley más la lactancia más los días que quedan que ahora mismo no tengo ganas de echar las cuentas pero hasta seis meses desde el parto ¿vale? de baja de baja pagada por la cooperativa esto solamente las socias las personas socias y luego voy a hablar de las medidas de cuidados más allá de la conciliación y de la corresponsabilidad las medidas de cuidados que tenemos en la cooperativa son unas horas que se ponen en la tabla de horas se computan la mitad del tiempo dedicado a los cuidados para otras personas es decir personas que dependan de nosotras pero no solamente hasta el segundo grado de consanguinidad como establece la ley sino por ejemplo si la vecina de arriba vive sola y no tiene familia y nosotras la estamos apoyando a hacer algo pues esto también entraría dentro de la tabla o nuestra compañera de piso por ejemplo gente que viene fuera de la ciudad y tal pues este tipo de cosas también entran ahora en pandemia hemos establecido también que con esto de los confinamientos escolares es una movida increíble y entonces también entran para socias y presocias esta medida de apuntarnos la mitad de las horas que no hemos podido trabajar en la tabla de horas ¿vale? luego tenemos un rol específico de cuidados de las personas con unas responsabilidades definidísimas nosotros estamos estructurando además llevamos desde el año pasado estructurando un montón de cosas y teniendo todo escrito y tal y accesible a todo el mundo con un montón de responsabilidades definidas ¿no? esta persona pues hace labores como de llamar hola que tal estáis después de volver de las vacaciones de verano vamos allá que como te lo planteas como vuelves o como está tu madre si como etcétera etcétera ¿no? tiene este tipo de labores tiene labores también de mediación de conflictos tiene labores en la acogida en la bienvenida en el proceso de bienvenida de una persona entrada en la cooperativa bueno pues cosas así ¿no? y luego tenemos unos espacios de relación de equipo para nosotras es muy importante el tema del trabajo del equipo como salud emocional ¿vale? entonces tenemos varios espacios que abrimos dentro del horario laboral es decir uno sería el desayuno cooperativo que es una mañana después en septiembre en el que nos juntamos todo el equipo y hay dos partes una parte que es un poco de relación entre nosotras hacemos juegos tipo conocimiento juegos un poco pues para romper el hielo para conocernos a nivel personal para conocer otros aspectos que no son los laborales de cada una etcétera lo que estamos haciendo o una herramienta que ha salido mucho en los medios de las redes sociales y tal de la cooperativa que otras personas no la conocen etcétera etcétera esto lo hacemos un día y luego eso sí nosotras siempre nuestros espacios de relación tienen un punto gastronómico y entonces pues encargamos una comida agroecológica a alguien a la economía social etcétera etcétera y nos ponemos como el Kiko nos cuidamos también en el aspecto así este más de la alimentación luego tenemos una jornada de formación de conocimiento en el que también se decide desde las desde las demandas de las áreas qué temas se va a trabajar cada año vale entonces estés en esa área o no es un espacio que se abre al resto de la cooperativa pues por ejemplo ahora el hit es el tema de la facilitación y las herramientas virtuales pues venga vamos a buscar a alguien que nos forme o otra persona de la cooperativa a veces ha sido cómo montar arquetas de riego y podar los frutales de no sé qué pues una de las personas de dentro de la cooperativa que tenía estos conocimientos los pone a disposición del resto vale en este sentido y luego tenemos nuestra comida 8 de marzo aquí cerramos la empresa nos vamos todas juntas el resto de los años hemos hecho carteles invitamos a las madres a las hijas a las compañeras de trabajo el último o sea el año anterior estábamos en la traviesa hicimos nuestra comida allí en la traviesa también había compas de la traviesa hicimos los carteles para la mani nos contamos dónde hemos estado cada una o nos vamos a los barrios y nos contamos qué es lo que ha pasado en cada barrio etcétera y por último tenemos el picnic estival en el que no solamente venimos las personas que estamos trabajando que están en plantilla por así decirlo sino los espacios los entornos con los que convive esa persona entendemos que el trabajo a veces es muy exigente el trabajo en general y también el trabajo en la cooperativa y hay muchas veces que compañeros otras personas las madres los padres han estado ahí echando un cable en echar un ojo a las cuentas en ayudarnos a montar una instalación eléctrica en recoger una feria etcétera etcétera incluidas las hijas a veces hacemos hasta la explotación infantil esto es broma pero les hace mucha ilusión incorporarse también a la vida y les encanta ver las fotos del equipo de trabajo y venir a esos picnic estivales que los hacemos con piscina en fin todo el tema las fotos son un poco comprometidas así que no puedo enseñar ninguna y que más cosas por último que ha salido ha salido también antes el taller anual de gestión emocional del equipo en el que vamos las socias y las presocias ya os he contado un poquito que esto es una persona externa a la que definimos un poco por dónde queremos tirar o qué queremos trabajar ella nos pone deberes y llegamos con toda esa reflexión a compartirla a llorar a reír a lo que sea a tirarnos los trastos a la cabeza etcétera etcétera con esa facilidad de que estamos acompañadas por una persona que nos va a cuidar mucho y por último también que se ha nombrado antes las horas de activismo bueno en Germinando queremos cuidar los espacios donde de donde venimos que son los movimientos sociales antes de crear la cooperativa o durante el proceso de creación de la cooperativa nosotros tenemos mucha implicación a nivel personal con los movimientos sociales y muchas de las herramientas de trabajo de organización de reflexión las hemos aprendido allí entonces como que sentimos que estamos un poco en deuda y lo que hacemos es definir unas horas Robin Hood que le llamamos destinadas a estas colaboraciones con los espacios de manera que colaboramos pues bueno asumiendo tareas en las asambleas de los colectivos de las plataformas etcétera etcétera estas serían un poco las medidas más allá de lo que es conciliación pues todas las medidas un poco de cuidado seguro que se me escapa alguna pero pero ahí está Laura todo tuyo bueno desde ECO bueno medidas de conciliación tenemos la flexibilidad horaria siempre pues hay gente que se necesita llevar a los niños al cole o acompañar a quien sea a donde sea ahora justo además con la pandemia bueno pues hay personas que aunque normalmente trabajamos físicamente en la oficina ahora estamos reaprendiendo nuevas maneras de trabajar desconfiamos de ella pues aprendizajes que tienes que seguir haciendo conforme van cambiando las cosas y bueno hay personas que ahora mismo por ejemplo están desplazadas en otras comunidades autónomas diferentes y son más flexibles en ese sentido no hace falta tampoco estar presentes en Madrid de maternidad bueno pues tenemos hasta seis meses luego también pues escuchamos cada situación individual pues hay personas que a lo mejor una vez pasada ese tiempo necesitan más tiempo y necesitan pues que se le readapte a lo mejor su horario o el tipo de tareas que está desempeñando pues porque emocionalmente a lo mejor no se siente como la fuerza para liderar a lo mejor un departamento y le apetece dar un paso atrás bueno pues se escucha y se readapta a ese puesto luego tenemos para eso y para tener ese espacio de cuidado lo que comentaba antes esas EMA entrevistas de medio año que hacemos esos espacios más íntimos de seguimiento con las personas que consideremos que queremos que nos acompañen en ese proceso también de desarrollo emocional porque al final estamos en una organización activistas con un compromiso que va mucho más allá de sacar adelante un modelo de negocio estamos por otro tipo de razones entonces damos mucho de sí y necesitamos que se nos cuide necesitamos colocar otro tipo de situaciones y de emociones que de otra manera no tendríamos ese espacio y luego obviamente esos espacios también de encuentros más informales normalmente hacemos dos al año antes bueno pues teníamos la cena de navidad que al final se extendía todo el día pues de compartir cómo estábamos qué es lo que queríamos hacer y demás y ahora intentamos hacer esos encuentros en la montaña pues bueno pues hay personas que nos gusta salir todos los fines de semana y siempre estamos invitando quien quiera que se apunte pero sí que intentamos que al menos hagamos dos al año también lo hacemos con porque no solo eco no solo son las personas trabajadoras sino también la comunidad entonces lo abrimos a toda la comunidad que quiera acercarse a nuestra oficina los vecinos y las vecinas también porque como tenemos el espacio de eventos al final impactamos en esa vida de ruidos de presencia de personas y demás alrededor e intentamos abrir un poco más pero esos espacios de dentro para afuera los tenemos bastante organizados en cuanto al tiempo genial genial y la verdad está buenísimo escuchar diferentes experiencias y cómo una va aprendiendo cuando va pasando el tiempo y tomar ideas como copiar y cómo mejorar para mí hay que copiar más siempre siempre las ruedas ya están inventadas así que inspiremos vamos con el último bloque así que después estamos preparadas para el turno de preguntas y el último bloque perdón ya me trabo genera bastante debate porque hablamos de la gestión del crecimiento y qué es el crecimiento dentro de la economía social y solidaria porque el sueño de toda empresa es crecer pero qué pasa en este tipo de entidades empresas proyectos entonces algunas preguntas que nos surgían era ¿existe algún plan de crecimiento de la empresa? ¿con los puestos de trabajo prevén ascensos o dinámicas o son dinámicos de qué manera? entendiendo que en el tema de organización interna que estamos hablando ¿cómo es su planificación? también otro tema más es relacionado a lo económico pero también tiene que el crecimiento cuando las cuentas van bien ¿en qué se invierten los beneficios? al principio del proyecto y ahora si hay diferencias y también cómo se gestiona una bajada de ingresos ¿con qué pasa este momento de crisis dentro de las entidades? así que creo que es un melonaco así que para seguir vamos a hacer Sonia Paula y Laura así que vamos con ello pues venga nosotros en Agresta llevamos ya varios años planteando sobre todo en las asambleas el crecimiento como un melón porque de una forma de otra era el crecimiento como fin el crecimiento como medio ¿por qué estamos creciendo de esta forma? ¿se nos escapa el modelo cooperativo al crecer así? ¿qué perfil? ¿no? bueno entonces el crecimiento como tal llevamos varios años intentando meterlo dentro de un plan que no sea algo como que viene por lo que fuere porque te metes en Torres Quevedo y de repente tienes a gente tres años que se hace socia y yo quería crecer entonces el crecimiento es uno de los melones de Agresta porque no lo tenemos aparece siempre y no lo tenemos en ninguno de los casos yo creo que medido entonces bueno a mí el crecimiento como fin o como medio siempre es la pregunta que se me pone en la cabeza ¿no? bueno en cuanto a beneficios cuando la empresa ha tenido beneficios en general siempre va a reservas voluntarias como fórmula creo que yo llevo ya iba a decir no sé si 10 o 13 años así voy yo en la cooperativa y solo dos veces ha habido retorno cooperativo o sea que hemos hecho reparto de beneficios a las personas socias y no socias eso se repartió vamos que creo que fueron ciento y pico euros a cada una una cosa bastante simbólica y que se decidió porque había habido un esfuerzo muy fuerte por parte de todo el mundo y se quería recompensar bueno se decidió la asamblea y así se hizo en general se reinvierte siempre en la propia cooperativa y luego tenemos fondos que van a una entidad que trabaje con feminismos hemos trabajado con Calala o bueno o con una con en Soria con mujeres rurales también se ha reinvertido en software libre o sobre o también en Imasdemasi en la cooperativa porque ha habido muchos años en ese reconducirnos hacia Imasdemasi pues sí que se intentaba y hasta la formación tenemos horas de formación para toda la cooperativa que salen de ahí de esos fondos en cuanto a bajadas somos mucha gente el mayor gasto que tiene Agresta es salarial entonces cuando vienen muy maldadas lo que hemos hecho ha sido bajarnos el salario lo que pasa es que el salario solo nos lo podemos bajar las personas socias entonces bueno y no a todas nos apetece hacerlo en el momento en el que vienen maldadas entonces bueno hasta ahora solo ha habido una bajada salarial en ese momento de malas bueno pues que venían maldadas pero si ahora y esto es un momento como que si ahora con este momento tuviéramos que hacer una bajada salarial con tantas personas trabajadoras esto sería también todo un ¿no? ¿cómo lo hacemos? las socias sí las trabajadoras no ¿cómo hacemos esto? pero vamos que es el el indicado o sea la fórmula que tenemos la variable que tenemos como más efectiva de controlar esas pérdidas siempre hemos tendido hasta ahora a la reinversión en fondos europeos hacia el IMAX de más de ahí o sea una fórmula más de tira para adelante y no te bajas el salario pero es la es la única fórmula real de controlar en Agresta los gastos y que nos lleven a pérdidas ya está venga pues en germinando sobre el crecimiento el crecimiento no es un objetivo de hecho llevamos bastante tiempo estabilizadas en 10-12 personas nuestra manera de escalar es intercooperar es decir lo que hacemos si nos queremos presentar a pliegos más grandes es asociarnos con otras cooperativas para presentarnos y aumentar el equipo y la capacidad técnica la capacidad de trabajo etcétera etcétera sí que hemos hecho tanteos de fusionarnos con otras cooperativas eso ha habido como varias historias y tal y esas cosas no las descartamos pero así crecer por crecer en número de personas no nos gustaría crecer en sueldos nos gustaría crecer en una finca en la dehesa de Madrid por ejemplo etcétera etcétera pero no no es posible todavía estamos en ello más cosas sobre las ganancias el retorno cooperativo está definido por ley en nuestra estructura de empresa y tiene que revertir en la en la empresa misma entonces cuando ha habido que a lo mejor han sido tres o cuatro veces en la historia de la cooperativa se han revertido o en sueldos o en o en inversiones de infraestructura de la cooperativa ha sido siempre muy pequeñito y así la inversión en sueldos se hace en todas las personas de la cooperativa en todas las las personas trabajadoras y luego hemos tenido pérdidas y las pérdidas las amortizamos las socias esto es una realidad esto fue una realidad y muy dura en el cuando nos pilló la anterior crisis ahí fueron en el 2013 fue bastante fastidiado para germinando y tuvimos que tomar las decisiones bastante drásticas que tuvimos que en las que tuvimos también que tener en cuenta la situación personal de cada una de las socias las que vivían con pareja las que vivían con pareja que tenía trabajo las que tenían hipoteca las que bueno todo ese reparto tan duro tan difícil y tan complicado entre un grupo de socias como es hablar de la pasta en estas situaciones tan difíciles y luego al principio sobre todo otra de las cosas difíciles de esto es la liquidez aquel término desconocido para muchas personas que sobre todo entran en la cooperativa es un término económico en el que tienes que entender sí o sí porque si no llegan situaciones como nos pasaba al principio que no podíamos cobrar no podíamos cobrar porque no se había entrado el ingreso del trabajo que habíamos hecho y entonces siempre las últimas en cobrar volvíamos a ser las socias esto por experiencia nos ha influido en la estructura y en las decisiones que hemos tomado acerca de las condiciones laborales que antes no lo he comentado las condiciones las diferencias laborales son de 50 euros entre unas y otras o sea no hay mucha diferencia hay más diferencia o por lo menos nosotras valoramos más la diferencia en días de vacaciones por ejemplo ahí sí que hay diferencias y bueno pues teniendo en cuenta todas estas cosas pues decidimos decidimos al principio no lo hacíamos todas cobrábamos lo mismo y tal pero luego decidimos que por el riesgo económico por el estrés por tener que amortizar determinadas situaciones nosotras mismas y tal pues sí que vamos a establecer estas diferencias y creo que no me dejo nada más adelante Laura gracias pues en cuanto al crecimiento también tenemos un debate bastante interesante interno sí que es verdad que antes se consideraba bueno pues que teníamos que crecer exponencialmente cada año contactar más personas y ya llevamos un par de años que llevamos tomando otro tipo de tenemos otra visión un poco más bueno pues qué servicios estamos ofreciendo a nuestra comunidad les estamos ofreciendo una buena atención cómo podemos seguir innovando o sea vamos a hacer las cosas bien con los que estamos vamos a trabajar un poco mejor y también bueno pues nuestra manera de estar en el mundo empezamos siendo una organización que buscaba cambiar el modelo energético y ahora creemos que también tenemos que cambiar el modelo económico entonces eso pasa por una revisión de nuestros servicios y no tanto un crecimiento sino vamos a intentar hacer las cosas desde un paso atrás pero vamos a repensar un poco los servicios y los productos que estamos ofreciendo los puestos prevén ascensos dinámicos sí o sea las personas entran a ECO en una escala digamos inferior a la que se supone que deberían estar por un periodo de un par de meses en el momento que vemos que funciona suben a su escala natural y revisamos esta escala salarial cada seis meses pues por ejemplo este año hemos subido de escala a tres personas dentro de la organización o sea que tenemos esa política aquí bien planificada los beneficios se invierten sí se invierten en nuevos proyectos proyectos propios e incluso apoyar iniciativas o crowdfunding que veamos interesantes de otras empresas de la economía social y solidaria sí que es verdad que por ejemplo cuando empezamos en pandemia bueno nos entró el miedo de bueno a ver qué pasa con la empresa cómo bailan las cosas ¿no? vamos a ser un poco más conservadoras y tenemos un bonus de 80 euros mensual para todas las personas que forman parte de la empresa y decidimos bueno pues renunciar de manera voluntaria a esto vamos a dejarlo ahí porque bueno lo destinamos esto es para transporte para gimnasio para que cada una considere ¿no? pues cheques de comidas y demás y cuando hemos visto que este año pues las cosas han ido bien hemos tenido hemos sido positivo pues volvemos a cobrarlo cada una lo que sí que hemos decidido por ejemplo este año es que la subida al salarial del 1% que tenemos que tener pues hemos renunciado a ella para seguir manteniéndonos un poco más conservadoras tampoco suponía demasiado para la organización y preferimos dejarlo ahí como un remanente para tener un poco más de tranquilidad luego las bajadas pues afortunadamente hasta ahora no hemos tenido que tener ninguna bajada sí que es verdad que hemos tenido que tener reuniones un poco más de toques de atención pero de bajada de escalas salariales no hemos tenido todavía una situación así yo creo que no me dejo nada no el ascenso de responsabilidades también bueno pues la subida salarial obviamente también va emparejada con un ascenso y un incremento de toma de decisiones que es un compromiso mayor con la organización por lo que supone genial muchas gracias la verdad que es súper interesante todo y generan bastantes preguntas así que hay preguntas que tenemos ya de de las personas que van referidas a los diferentes bloques que estuvimos revisando entre todas así que disparo tres juntas y van respondiendo en mismo orden así no o no o paso palabra decimos y listo si no se les ocurre pues están cansadas o ya nos damos cuenta que no vamos a ello digo que para que no nos asustemos si se parece a todas nos atrasamos diez minutos más así no vamos deprisa y podemos responder a unas preguntas ¿vale? arranco Silvia nos ha preguntado ¿hay alguna herramienta para reflejar y distribuir horas de trabajo? después Maura ha preguntado que es más para Paula esta si las empleadas son de distintas profesiones o son economistas parece Paula que dio la sensación que explicaste que eran economistas terminando no lo sé no y y la última pregunta que aquí tengo que después le doy piano si le ha quedado también algo ahí en el pintero y todas las actividades que para conocerse que han nombrado entre todos los proyectos las consideráis como horas de trabajo lo preguntan por el tema de conciliación laboral y familiar ¿vale? así que Ana no sé si tienes alguna pregunta más del pintero y ya pasamos a las respuestas pues nada primero miles de gracias la verdad que es que este encuentro es un tesoro porque vamos me voy con la cabeza llena de ideas de saberes y me ha parecido impresionante así que miles de gracias y quería preguntaros cómo se compensan las horas extra si se compensan de manera económica o si se se dan horas libres que no se contemplan y luego por el tema de las bolsas de horas opcionales para cuidados las 104 horas de agresta y también las horas de cuidados previstas desde eco y desde germinando son opcionales o son obligatorias y además son distribuidas entiendo a lo largo del año ¿verdad? eso es algo que se me había quedado como duda gracias venga pues empiezo rápido gestión de horas nosotros en agresta todo 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 tiene un proyecto entonces tus horas las apuntas con un proyecto y la herramienta de gestión si son horas que dedicas a la red de cuidados si son horas que dedicas yo en mi caso estoy en el balance economía social todo eso tiene un proyectito y unas subfases para que estén contempladas están presupuestadas a lo largo del año al principio del año las presupuestamos más o menos las horas que vamos a necesitar y bueno ahí llega un punto en el que si lo quieres utilizar todas o las readaptas o la red distribuyes con las compañeras del grupo y las tuyas de militancias propias entonces nosotros todos todas las horas están contempladas con un código tenemos que compensarlas no hay horas extraordinarias no existen no deberían existir hay que compensarlas otro cuantar es que se haga y la bolsa de horas en principio estamos intentando estipularla porque todavía no la tenemos totalmente contemplada si tú puedes tener 104 cada año 104 a lo largo de toda tu trayectoria en Agresta entonces todavía eso esas 104 horas están todavía pendientes de llevar a asamblea y que se que se decida pues allá voy la tabla de horas es un Excel un Excel que nos pasaron otras cooperativas y hemos tuneado y la hemos adaptado a la realidad de germinando la tabla de horas tiene trabajos o sea tiene horas asociadas a facturas es decir a proyectos directamente y otras horas que no están asociadas a facturas es decir que son estructurales para el trabajo interno de la cooperativa y se va poniendo todas esas horas otra de las preguntas que era si todos estos espacios de relación que me imagino que es a lo que se refería la pregunta que me han hecho hay dos de los espacios de relación que entran dentro del horario laboral es decir que se apuntan y que son obligatorios para ir y otros dos que son voluntarios y están fuera del horario laboral y creo que así he contestado si no pues seguimos por chat y luego las horas extras por ley se llaman horas extras cuando acumulas más de 80 horas esto me lo he mirado hace poco cuando acumulas más de 80 horas y a partir de ahí se consideran horas extras y se tienen que pagar a precio mayor de la hora que sale el resto de las horas de trabajo ¿vale? ¿qué es lo que pasa en nuestra cooperativa? que no llegamos a horas extras es decir que como mucho acumulamos 80 para las trabajadoras lo que hacemos es compensarlas para nosotras también si no las hacemos pues otras veces las haremos más o sea que esto sí que es que se casi que queda muy muy claro esto es un proceso de trabajo como cooperativa que como he dicho antes conjuga con herramientas fundamentales de la confianza saber delegar saber aprender y no pasa nada si estamos en horario laboral y no tenemos más trabajo ahí nos levantamos y nos vamos ¿no? o sea que no hay no hay problema nosotras sí vamos a la piscina por la mañana muchas veces no tenemos otros horarios ¿no? como personas que trabajamos como mujeres que cuidamos etcétera etcétera y hay veces que nos vamos en el supuesto horario de mañana que es el supuesto horario laboral nos vamos a la piscina a cuidarnos el cuerpo porque el cuerpo la mente el trabajo las relaciones la emoción todas esas cosas están totalmente no se incluyen en el horario laboral esas horas de piscina de momento esperemos que en algún momento esta parte de cuidado del cuerpo también entre ¿no? pero de momento no se incluyen bueno pues en ECO el control de horas lo hacemos también por extra todavía somos nos queda un poco por avanzar en la parte tecnológica porque están presupuestadas por proyecto entonces intentamos encajarlo lo mejor posible porque también es nuestra manera luego de medir los objetivos y el retorno bueno pues la inversión que ponemos en cada una de las áreas de negocio pues si lo estamos haciendo bien o no las horas extra las compensamos con pues horas que luego nos podemos coger de vacaciones y lo que pasa es que sí que intentamos que esos días de vacaciones pues consensuarlo ¿no? pues con el resto del equipo porque si me cojo un martes que justo tengo una reunión de coordinación pues no afecta o sea los cuidados también del resto de compañeros y compañeras y de la organización y luego las horas de reuniones o de actividades sí que entran dentro del horario de trabajo a no ser que sean pues esas salidas que hacemos al campo o esos encuentros que hacemos para tomarnos algo pues esto ya directamente no entra porque se extiende un poco más de lo que entendemos por nuestro trabajo aunque al final afecta Genial muchas gracias damos pie a Ivanka que tiene una pregunta así que cualquier persona que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano o preguntar a abrir el micro sin problemas que es más cercano un poquito ¿no? Hola pues gracias bueno primeramente es que te doy las gracias porque bueno lo ponía en el chat pero que compartáis estas experiencias son súper inspiradoras para otras personas que queremos hacer algún proyecto y que se salga un poco de la lógica de ganar dinero solamente y punto y la reflexión que me o no no sé lo que me lo que me lo que me transmitía un poco todo lo que habéis dicho bueno una de las cosas que me transmitía es que me da la impresión de que o tengo la sospecha de que estos proyectos su éxito sobre todo en la gestión humana ¿no? que al final el éxito creo que nace de que el equipo humano funciona bien nace de que inicialmente partís de un grupo con ciertos lazos de amistad entonces quería saber hasta qué punto creéis que es así o no en vuestros proyectos allá voy me ha venido me ha venido la canción esta del libro de la selva de amistad amistad ¿no? o sea en nuestro caso no es así o sea las experiencias en relación a la amistad y al mundo laboral han sido de todo tipo es decir ha venido gente muy cercana amigas a trabajar y ha sido un desastre esto es como lo de cuando te preguntas ¿con quién compartirías piso? pues hay amigas con las que no compartirías piso ni muerta o no te irías de viaje y gente con la que trabajarías y gente con la que no esto es esto es vamos por lo menos nuestra experiencia ha sido esa entonces una vez que estamos de acuerdo con la con la dinámica laboral con la que ponemos toda esa estructura y en lo que estamos creando y tal y que somos capaces de negociar lo fundamental es saber las herramientas del trabajo en equipo estar de acuerdo en los valores de la cooperativa etcétera a veces la incorporación de personas a la cooperativa a veces ha sido con procesos de selección al uso de lanzar una oferta de trabajo y ya está otras han sido por colaborar con gente y hemos dicho ojo que gente tan valiosa se ha quedado sin curro le vamos a proponer ¿vale? le proponemos casarse iba a decir bueno empezar con un noviazgo que luego posiblemente termine en boda ¿no? y cosas así o sea que yo creo que ahí contesto no sé cómo ha sido el resto de las experiencias pues en Agra está igual vamos yo hay gente que apenas la conozco siquiera o sea no es cuestión de amistad es que no trabaja en Orense y agradezco un montón vernos en las asambleas porque no son amigas y por ejemplo en el caso de Orense que para entrar en la parte de Galicia que la gente es muy reacia a que venga una entidad de fuera entonces es como contratamos a alguien de allí para estar allí para tener esos vínculos esta persona la conocían laboralmente o sea no ha habido amistad al inicio aunque el hogar es crecido ya pero al final si tú tienes una fórmula quiero decir si tú lo que lo que decía un poquito Paula también antes yo tengo amigas con las que no trabajaría entonces al final si lo que te une o yo por lo menos veo que el criterio al final en estos casos de que salga todo más o menos bien es que haya mucha confianza en cuanto a transparencia de así soy y así me ves y compartir esos valores cooperativos que hablaba también antes Diana de estos valores y estos principios si comparto esto igual la amistad surge o no pero yo no quiero trabajar con mi amiga porque somos súper amigas porque es que eso no me garantiza para nada que funcione el proyecto que es empresarial independientemente a que creamos o queramos que no solo haya un beneficio económico yo no veo que la amistad sea necesaria pero ni por asomo vaya lo digo un poco porque no no lo veo como decía un poco Paula yo con mi amiga al igual no quiero trabajar en eco tampoco es así o sea de hecho bueno pues yo entré hace ya cinco años y no conocía a nadie sí que es verdad que compartíamos valores digamos en la misma línea pues de cómo entendíamos nuestra manera de estar en el mundo y eso es lo que nos une y al final es como una relación ¿no? de pareja porque cuidarnos también es saber poner límites y bueno pues en el momento que tienes una relación tan tan cercana con las personas con las que estás trabajando y al final compartes mucho más que esa tarea de trabajo porque es tu manera de estar en el mundo acabas abriéndote y acabas compartiendo muchas más cosas y dejando ese espacio pues para de confianza pues para las cosas que están mal decirlas las cosas que están bien también recordarlas y ahí es donde puede surgir la amistad pero inicialmente no nos une ese criterio gracias pues me alegra queremos agradecer de vuelta a todas a las entidades a Diana por estar acá en el balance social contándonos a todas las personas que asistieron porque sabemos que estar dos horas conectadas online cansa pero también estuvo súper interesante muchas gracias Ana por pensar este encuentro la verdad de colaborar con nosotras y proponerlo y organizarlo diseñarlo así que muchas gracias y ahí les había dejado un link que nos gustaría que nos completen sobre la evaluación del encuentro así que invitamos a todas para seguir mejorando y desde economistas así que por favor que lo completen son tres minutos la sesión ha sido grabada así que todas después van a poder verlo en el canal de youtube de economistas así que muchas gracias aplausos a todas y no sé Ana si quieres cerrar con algo venga va pues nada miles de gracias a economistas siempre por tirarse a la piscina en todas las ideas que es una maravilla siempre estar tan recogida tan acompañadas es muy importante para para nosotros así que lo agradecemos enormemente gracias a las entidades al balance social porque este evento es un tesoro o sea yo por lo menos me lo voy a ver seguro otra vez y probablemente alguna vez más porque creo que recoge un montón de saberes de 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 formas de trabajo que son tan diferentes que hay momentos de este evento en el que me ha explotado la cabeza con las cosas que habéis dicho porque son cosas tan diferentes a cómo funcionan y cómo nos han nos han enseñado a funcionar a nivel empresarial que es un ejemplo para el mundo así que bueno pues aquí estamos los pequeños proyectos que estamos empezando queriendo seguir llevando estos conocimientos a la práctica y bueno pues aceptando nuestros errores y nuestras dificultades como como habéis tenido todas así que nada de verdad miles de gracias esperamos poder organizar alguno más para ir escuchando más entidades porque cada una ya habéis visto que es muy peculiar en cómo se hace y es es muy ha sido muy bonito escucharos así que gracias por por todo el tiempo y y nada y nos vemos mandaremos también todos los links que habéis compartido las herramientas para que pues podamos construir entre todas los proyectos y y seguir ahí generando esos conocimientos así que nada miles de gracias de nuevo y nada hay que cuidaros un montón y que a ver si la próxima vez nos podemos ver físicamente por favor que nos hace mucha falta nos decía alguien pero elementos en el espacio eco ya nos gustaría que fuera en el espacio eco que es tan precioso y además estar juntas y podernos dar un abrazo pero bueno todos andará cuando podamos hacerlo ahí está abierto el espacio para que sea pronto que os mandamos un abrazo muy grande cuidaros un montón eso y como dijo Ana no se preocupen que todo el material lo vamos a compartir a mail y nada estar recibiendo las próximas actividades así que aquí nos dejamos